Los amigos del requinto, los temas, para ustedes es un gusto, suena No voy a tomarme en serio Eso de que no me quieres Me encuadra lo que estás diciendo La verdad es que no me convences A ver, déjame darte un beso Después de eso yo te digo Si es verdad o me estás mintiendo Que ya no quieres nada conmigo Convénceme con hechos y no con palabras Demuéstrame que ya de mí no quieres nada A ver, déjate miro directo a los ojos Sin que todos tus sentidos se pongan nerviosos Convénceme que ya no deseas mi cuerpo Si lo vas a querer o se lo lleva el viento Que tú te has olvidado ya de mis caricias Que quieres estar sin mí, que no me necesitas Convénceme, convénceme sin mentiras Convénceme que no soy el amor de tu vida Convénceme con hechos y no con palabras Demuéstrame que ya de mí no quieres nada A ver, déjate miro directo a los ojos Sin que todos tus sentidos se pongan nerviosos Convénceme que ya no deseas mi cuerpo Si lo vas a querer o se lo lleva el viento Que tú te has olvidado ya de mis caricias Que quieres estar sin mí, que no me necesitas Convénceme, convénceme sin mentiras Convénceme que no soy el amor de tu vida Levemente, para ustedes con gusto Eso